¡Una, dos, tres! Y yo ya estoy hasta la madre de que me ponga el sobrero Entonces cuando digo no me llames fricolero Ya que hiciste algún respeto en donde echamos las narices Cumblamos la moneda, haciendo que rotos parices Cuando pagamos con pecho de un enterrés es nuestra deuda De esta santo no sabemos que se queda con la feria Aunque nos hagan la fama de que somos metedores De la roda que sembramos, ustedes son los asomisores Don't come and ring on your fucking fingers Stay in the sun, it's the dark, the river, no tome We're going to be there No me digan, ring on your sepulletero No me digan, ring on your sepulletero No me llames fricolero, pinche gringo punetero ¡Arriba Argentina chingando a madre! No me digan, ring on yourse No me digan a time for every single time of Latin's day That will be in the round beside the tent March made the plea, impajindo a kind of chiste L'inidad won't respect the mouths of these races Pudras y la mienten desde afuera Zero me quagan, posando la bronquera Pesando tu familia detrás, pasas Y duermo todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú, esquivadas, panas No me espanto, rico, rancheros De seguidas diciendo que poniéndome Si tuvieras tú, comenzar de cero Why'd you live, Dana, where your big feet is planted? U.S.O.L., the vegetation of granite La pasina, either to the linchilum Where your feet are planted, where we make it go Correcto! Don't come and bring the fucking beaters Stay in the south of the ground, there's river to cloning Bring it go, you please! No me diga, beatem, disapuñe, General, lobo-saccare, sudo-pullo-sees Tickle-dare-la-me-yam, it's great for their own We change, ring-go-cune, change-go Money, butter, bitch! Yeah! No me diga, beatem, disapuñe, No me diga, beatem, disapuñe, you f*** me, fear Stay in the side of the goddamn river, don't call me Green-go, you fear No me digas, beatem, disapuñetero No me digas, beatem, disapuñetero No me digas, beatem, disapuñetero No me llames, ring-go-dero Pinche, ring-go Pinche, quigno-que Pulletero No me digas, beatem, disapuñetero OhKu